Cuando se creó la estación, que allí vi los planos de La Plata, era Circunvalación, no Villa Elvira. Soy de este barrio desde hace unos cuantos años, nací aquí. Bienvenidos a Barrio Abierto, el programa en el que va abriendo caminos y conociendo historias, personajes, lugares de cada barrio de la región. Y yo creo que fui tocada con la varita mágica. El éxito hasta se puede mendigar, la gloria solo se conquista. Seguramente hay personajes o lugares que vos conoces, pero que no son tan conocidos en los medios de comunicación. En general, la televisión o los diarios muestran noticias de accidentes o robos. Pero nosotros, desde TV Universidad, también queremos conocer la historia de la panadera de la esquina, los colores de las paredes que están pintadas, las personas que viven allí y a qué se dedican. Por eso, desde TV Universidad, vamos a conocer muchas, pero muchas historias. Mi nombre es Matías Nicolás Argañarás y estamos en el centro comunal de Torosa, donde normalmente entrenábamos parkour. Aquí está cortada, allá está la cárcel y no hay más calles. Como dice el tango, muchachos, esta noche saldremos por los barrios. Vengan, sean bienvenidos y bienvenidas a Barrio Abierto. Cuando se creó la estación, que allí vi los planos de La Plata, era Circunvalación, no Villa Elvira. No es lo mismo una calle que la otra. Por eso, cada calle tiene o su nombre o su número. No todo es como cuando veíamos los mapas con división política en la época de la primaria o de la secundaria, donde cada territorio estaba dividido en líneas de puntitos. No hay ninguna estación Villa Elvira acá, de tren, cuando pasaba el tren. Entonces yo le discutí acá, le digo, nene, esto no es Villa Elvira, esto es Circunvalación. Muchas veces los límites no quedan tan claros, por eso es que no sé si presentarte la nota sobre Villa Elvira o contarte algo sobre el barrio Circunvalación. Para mí no me pasan por arriba a nadie. Bueno, ¿esto qué sería, Villa Elvira o Circunvalación? No, Circunvalación. ¿Por qué? Porque es así, porque Villa Elvira se añadió, qué sé yo, cómo decirlo. ¿Se añadió a Villa Elvira? Claro, no, no, a Circunvalación, porque como ellos estaban del otro lado, no tenían a dónde agarrarse y se metieron acá, a nosotros. Pero no, 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 a nosotros, por ejemplo, se apropiaron de Circunvalación, le cambiaron Villa Elvira porque ellos también tenían su club allá. Hay paredes que son intervenidas por muchos artistas y que su firma se transforma en una marca de arte popular. No digas nada, amor, las cosas se pusieron raras. Otras son simplemente el lienzo de algunos pibes o pibas del barrio o de artistas de la zona. ¿Cuál será el caso de esta pared? ¿Y dónde está ubicado este mural? Mejor encierra todo lo peor, amor Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Pero prefiero decirte que espero Y llueve otra vez Mirábamos los aviones despegar Queriendo estar en cualquier otro lugar Los vivos envidian a los muertos Si llueve otra vez Entre los personajes de la ciudad Acá están esos que son desconocidos Los que recordás por su obra o por alguna intervención deportiva, política o cultural Pero también están los que son conocidos Esos que son una cara o un rostro que viste tantas, pero tantas veces Que cuando los ves decís No sé de dónde te conozco, pero estoy segura de que te conozco Y si encima ese personaje es muy alto Y tiene un hopo al estilo de Cayo Armut Seguramente te va a ser más fácil recordarlo Conduciendo los carnavales de Meridiano V Defendiendo el derecho al rock en pura vida O comiendo una buena milanesa dominguera En los bares de Ciudad Vieja Pero vos, ¿sabés quién es Cayo Armut? Cayo Armut Claudio es mi verdadero nombre Aunque ya no me doy vueltas y me dicen Claudio Esta es la cocina de Cayo Armut Este es el patio de Cayo Armut Esta es su ladera Estas son sus gafas Este es Cayo Armut El protagonista Cayo Armut nació el 4 de enero de 1967 En La Plata Soy Cayo Cayo Armut es un personaje difícil de definir ¿Cómo te llamás? No sé Tengo gente en su país Cayo está muy ligado al mundo de la música Pero aún así no se define como músico Traté de tocar 3 o 4 instrumentos Nunca pude Cada tanto me subo a cantar con alguien Cayo vendría a ser algo así como Eh, no Busca Cayo Armut tuvo muchos trabajos durante su vida Vendí rollos de fotos Cigarrillos de esos que venían por un peso Chicles Compre y venta de oro Artículos de kioscos diversos Soy modelo ¿No te sorprendiste? Activaba celulares Tarjetas de teléfono Cayo Armut tiene una relación muy amorosa con su hija menor, Abril Salí del cuarto No me hagas así ¿Salí? ¿De dónde venís tan tarde vos me gustaría saber? Yo estoy cocinando como un loco Voy a ir en la cocina preparando la comida ¿Para qué? Para que lo vengas Ella Porque venís a decir ¿Qué vas a sacar? Ah, pensé que vas a sacar un arma Porque anda armada a veces Cayo Armut es una pata fundamental de la movida underplatense Que se caracteriza por Acá somos tan chiquititos Somos una familia tan chiquita y tan linda Que nos conocemos entre todos Nos ayudamos entre todos Y se arman las cosas En eso que vos me decís Esa pequeña convocatoria Sin amor y sin empresa Sin nada Cayo Armut fue uno de los pioneros En crear radios clandestinas en la ciudad de La Plata A mediados de los 80 creo que fue Nada, era esto Era una oficina Está bien decirlo de clandestina En una famada galería de La Plata Era un octavo piso Estaba en la emisora Que se conseguía un dial Y se emitía por ese dial No había teléfono No había nada Yo llevaba todas mis cosas Cayo se lleva muy bien con las nuevas generaciones Me encanta la generación nueva Que veo que está nueva Son pibitos de 18, 19, 20 años Cómo coordinan entre ellos Para organizar eventos Cómo se mueven Pura vida tuvo mucho que ver en esto Cayo Armut tiene varios ídolos Ídolos Robert Gordon Vean sets en musicales En la vida mi viejo En el fútbol creo que Alberto Alonso Admino principal Sin dar nombres A toda la artista independiente Cayo Armut juró Y recontrajuró Y prometió Nunca en su vida No me voy a poner nunca Un Ragnar Montana Ni voy a usar ¿Cómo se llaman? Crocs Y así Y así Entre fotos Anécdotas punk Y cigarrillos camel Se va la noche en pura vida Nuestro programa con Cayo Armut Este es el cierre del programa En manos de Cayo Armut El protagonista Un beso grande Los esperamos en los bares y de noche Quedate ahí Porque en el próximo bloque Podemos visitar tu cuadra Ya volvemos Con más Barrio Abierto Un saludo Un saludo Para el programa Barrio Abierto Desde el barrio Villa Elvira Y muchas gracias Por su atención ¡Gracias!